La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 270 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, acusar a Rosario Robles Berlanga ante el Senado de la República por diversos delitos cometidos en la Administración Pública Federal. En sesión del Pleno de este jueves, los legisladores avalaron que Robles Berlanga, durante su desempeño como funcionaria federal, violó la Constitución, así como diversas disposiciones de las leyes federales, de responsabilidades de los servidores públicos, de presupuesto y responsabilidad hacendaria, orgánica de la Administración Pública Federal, General de Responsabilidades Administrativas y la de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y su reglamento. Después de una sesión interrumpida por la protesta de trabajadores sindicalizados de Cámara, el Pleno determinó hacer la acusación legal en el Senado e integrar además la solicitud de inhabilitación en el servicio público hasta por 20 años, de acuerdo con las conclusiones de la sección instructora. ¡Gracias!